Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de este desguesadero fantasy con el resumen de las lesiones que nos deja la actividad de la semana 8 del NFL. Así es, ya estamos prácticamente a la mitad de la temporada regular de la NFL, ya estamos a nada de que empiecen esos dramas de cierre de temporada, ya empezamos a ver cómo se va a definir la carrera por los puestos de playoff, ya sea por los campeonatos divisionales y por los puestos de wildcard. Entonces, pues creo que cada vez es más vital que tengamos el ojo a estas noticias, ya sea que seamos fans de algún equipo de la NFL y queramos ver qué tantas piezas le van a quedar a nuestro equipo en esta persecución para entrar a la postemporada de la NFL. Y pues bueno, si somos dueños de algún equipo fantasy, si nos gusta jugar al fantasy fútbol, pues también es importante para saber a quién carajos no voy a tener disponible la siguiente semana, si es que tengo que empezar a buscar a alguien en el waiver o si tengo que empezar a tocar puertas para trabajar por ahí un trade que me permita cubrir la ausencia de algún jugador vital. Entonces, pues bueno, ya se la saben, culos a la pared, saquen carteras y celulares y entréñenlos porque aquí empezamos con el reporte de lesiones del deshuesadero fantasy. Y bueno muchachos, la semana número 8 de la NFL nos ha dejado con un poco menos de lesiones que sus semanas pasadas, pero vaya que si estas lesiones no tienen grandes implicaciones fantasy, ya hemos perdido algunos soldados por lo que queda de la temporada regular y pues bueno, creo que será hora de empezar a echar un ojito a que podemos llevarnos en trade por alguna situación allí en alguna de nuestras ligas muchachos. Vamos a empezar con una de las noticias más sonadas, esta ya es una noticia tal vez algo vieja, pero acaba de digamos confirmarse, por así decirlo, que va a estar fuera el resto de la temporada del quarterback de los Cleveland Browns, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que de Sean, el fan de los mensajes Watson, y pues bueno, creo que lo que vimos este domingo con Jameis Winston, pues nos empieza a gustar mucho. Generalmente si tú estás en alguna liga fantasy con un solo quarterback, pues podrías encontrarte por ahí, dudo que a un Bo Nix o a un Drake May, pero por ahí seguramente vas a poder encontrar tal vez algún Derek Carr, algún Garner Minshew, probablemente te puedas topar por ahí con algún... bueno, difícil pensar en alguien fuera de sus nombres, quizás puedas toparte con un Bryce Young, si es que estás muy muy desesperado, o si es que en tu liga también hay varios corebacks, si estás en alguna liga super flex, pues bueno, difícilmente vas a poder superar esta ausencia de Sean Watson, entonces tendrás que andar con tu tercer coreback, y en dado caso de que no tengas un tercer coreback, pues tendrás que llenar esa posición con algún jugador de campo. Hablando de corebacks, Jordan Love no se pierde el resto de la temporada, pero termina saliendo del partido del domingo con una lesión en la ingle, no salieron nada de preocupación en los exámenes a los cuales se sometió el buen Jordan Love, y pues bueno, parece que Green Bay tendrá mucho amor por repartir, pero la pregunta en el aire en estos momentos es si podrá estar disponible para el próximo domingo, cuando los Green Bay Packers reciban en el Lambeau Field a los Detroit Lions, en un duelo vital por la cima o por el campeonato de la división norte de la NFC. Hablando de otras lesiones que nos pegaron duro, y vaya que si no se están cayendo los soldados, vámonos directo con lo que pasó con los Jaxx o los Jaguars, porque sus tres mejores, bueno, sus tres receptores más bien, ya ni siquiera hablemos de mejores o peores, están entre algodones, porque muchachos y muchachos, resulta que Gabe Davis tiene una lesión en el hombro, se espera que pueda estar disponible para el juego del domingo contra Philadelphia. Brian Thomas Jr. terminó teniendo una lesión en el pecho, igual está con la etiqueta de día a día, por parte de su head coach, John Peterson, no hay nada de preocupación en los exámenes que le hicieron, trae un golpe en el pecho, y pues bueno, el estatus tanto de Thomas como de Gabe Davis está como cool, está como questionable, entonces hay que seguir los reportes de la semana, probablemente lleguen a jugar, y bueno, el que para muchos era el receptor número uno, el alfa Jacksonville, Christian Kirk, terminó rompiéndose la clavícula, y pues bueno, estará fuera el resto de la temporada de la NFL, entonces prácticamente, pues Brian Thomas y Gabe Davis tendrían que tener un poquito más de valor, Fantasy, Travis Etienne todavía sigue con la etiqueta de questionable, ya que seguimos hablando de los Jaxx o los Jaguars, y pues bueno, creo que Tank Bixby era la solución obvia por ahí hace algunas semanas, continuando con los reportes de lesionados en la NFL, no salió nada de gravedad, pero Jalen Polk, si es que estás jugando una liga muy profunda, o si es que eres fan de los Patriotas, en estos momentos está con la etiqueta de questionable, no terminó de jugar, o bueno, más bien lo sacaron del juego del domingo pasado, y pues bueno, habrá que ver qué puede pasar por ahí, hablando de otros jugadores que estaban con esa etiqueta de questionable, o que se teme que pueda pasar, Alan Lazard, otro jugador que se perdió el juego de la semana pasada con los New York Jets, tiene una lesión en el pecho, y pues bueno, al martes que estamos grabando esta cápsula, no está participando en las prácticas, entonces a echarle por ahí un ojito, Dallas Goddard que se va perdiendo tres semanas, no hay noticias de que haya entrenado, no hay noticias de la lesión, aparentemente era una lesión en la cadera, pues Dallas Goddard ya tiene un historial, digamos, con las lesiones, entonces tal vez Nick Sirianni no quiera arriesgarlo tanto, pero hay que echarle un ojito a la cerrada de los Philadelphia Eagles. Continuando con los reportes de lesión, ya Juan Jennings, prácticamente la última esperanza de los San Francisco 49ers para mantenerse competitivos, se espera que pueda regresar después de la semana de bye, es decir, esta semana los jugadores de los 49ers tienen descanso, pero hay que estarlo monitoreando, porque pues bueno, esa lesión en la cadera ya le viene molestando de hace algunas semanas, Divo Samuel también salió lesionado del juego del domingo, pero pues bueno, esperemos que esta semana de bye les permita a los jugadores poder tener un poco más de descanso y pues bueno, de alguna manera poder regresar a tiempo y con plenitud de salud. Siguiendo con los reportes de lesiones a lo largo y ancho de la liga, bueno, más que avisarles de algunos trades que ya mis compañeros en el Coliseo Fantasy o en Touchdowns y Limites estaremos hablando y criticando esas situaciones, pues resulta y resalta que nada más y nada menos que el buen John de Johnson sigue lesionado de las costillas y pues bueno, acaba de ser enviado a los Baltimore Ravens, esperemos que pueda regresar, digamos, a plenitud de salud, pero está la noticia de la lesión del buen este, del buen Dionte Johnson, T. Higgins en estos momentos aparece con la etiqueta de questionable, hay que echarle un ojito por ahí, de otra manera y también pensando en armas de fantasy, el corredor de los Dallas Cowboys, Rico Dabo, que se perdió el juego del domingo, aparece con la etiqueta de questionable, entonces hay que seguir monitoreando esa cuestión, pues aparentemente de lo que alcanzamos a ver parece ser que ni Dalvin Cook ni Ezequiel Elliott son la respuesta para el ataque terrestre de los vaqueros de Dallas, Josh Reynolds prácticamente puesto también en el ER por parte de los Denver Broncos, esto igual sería una noticia que te puede importar si estás en ligas muy profundas, por otra parte, fuera de esos nombres y tenemos que llegar a la lesión de la semana, Estefan Diggs, el receptor estelar de los Houston Texans, se rompió el ACL y pues bueno, está fuera para el resto de la temporada con Nico Collins en el ER que está pronto a regresar, de hecho se abrió la ventana para que regrese a entrenar y pues bueno, se espera que pueda regresar por alguna fecha cercana del juego en contra de los Lions, hay que echarle un ojito por ahí, en estos momentos pues podríamos tal vez hacer uso de como uno de los mejores receptores, si estás en una liga profunda por ahí tal vez hacer uso de algún otro receptor de los Texans, por parte de los Indianapolis Colts no es un reporte de lesión pero vaya vaya que nos dieron una noticia importante en esta semana porque resulta que el head coach de los Indianapolis Colts va a sentar a Anthony Richardson por el siguiente domingo y va a ir con Joe Franco, entonces pues mira, si estás en alguna liga super flex, no pierdes nada por ir a tomar a Joe Franco, si no es que ya te lo ganaron y pues bueno, si eres un dueño de Anthony Richardson, no te desesperes, seguramente este movimiento va a tener una o dos semanas antes de que regrese a Richardson a la titularidad en Indianapolis. Bueno, ese fue el resumen de las lesiones que tienen algún impacto para Fantasy y pues bueno, ese fue también un resumen de las principales lesiones a lo largo de la NFL que nos dejó la semana número 8 de actividad y pues bueno, de cara a la semana número 9 ya estás prevenido, ya estás preparado para ver a ciertos jugadores perderse un poco de acción, si es que eres fanático de algún equipo o de alguno de estos jugadores y si eres un dueño Fantasy, pues ya sabes, si alguno de tus equipos o si tu equipo tiene alguno de estos nombres, ya tienes alguna idea de más o menos cuánto tiempo se va a perder y pues bueno, no pierdas tiempo, córrele al waiver a ver qué alcanzas a meter, a ver qué alcanzas a rescatar. Yo fui el Fantasy GM, estás escuchando Reyes del Emporrillado y pues bueno, por favor, si aún no nos sigues en redes sociales, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Reyes del Emporrillado o puedes buscarnos por el username rde.mx o en su defecto rde-mx. Recuerda que tenemos bastante contenido para ti, nuestra única misión es cotorrer con compas que les guste el Fantasy Fútbol del Fútbol Americano y pues bueno, también si juegas Fantasy Fútbol, darte por ahí unas ayuditas para que puedas terminar ganando todas tus ligas o por lo menos la mayoría de ellas. Este fue el reporte de lesiones que nos dejó la semana número 8, nos escuchamos la siguiente semana con los quebrados, con los lesionados, con el deshuesadero que nos deja la actividad de la semana número 9 de la NFL.